Hola a todos Hola, hola, hola Hacía ya algo más de un mes que no grabo Por circunstancias personales No me ha sido posible grabar antes Pero bueno, creo que la circunstancia global que nos ocupa ahora mismo Que es la del dichoso coronavirus Pues me ha hecho que sea quizás un poquito, no sé Menos egoísta conmigo misma y decir Bueno, venga, vamos a animar un poco algo Vamos a dar un poco de contenido visual al que ver Y vamos a grabar un podcast Que siempre está bien que haya algo que te haga salir del letal Con el que andaba asumida este último mes Entonces, pues bueno, sin más voy a empezar el podcast Como viene siendo habitual Y no tengo mucho terminado por enseñar Pero tengo mucho encaminado Y alguna otra cosa que me he sacado por ahí, ¿vale? Así que bueno, voy a empezar con los proyectos terminados En este caso creo que solo tengo uno Mira a todos los lados porque aquí tengo la chuleta Y por aquí tengo todo el barrullo Y bueno, ¿qué me va a centrar? Bueno, proyecto terminado número uno Creo que os acordáis ya de el maravilloso Famosísimo ya Mega calcetín largo A mí me llega hasta la rodilla justo Es una pena porque no le hice ficha en Ravelry Y ni tengo puestos ni los puntos que monté Ni las vueltas que le he dado Hay algún truquillo que, bueno Me va a tener que tocar puntos para hacer el siguiente Y montarlo Ver los que Contar los que monté aquí Ver los aumentos Es que me voy a decir ampliaciones Porque es que tengo Tengo una amiga Que ya tejía conmigo hace bastante Y total que no hace mucho La enseñé a Bueno, a empezar a tejer su primer jersey La estoy guiando un poquito Y le enseñé a tejer calcetines Entonces en vez de decir Aumentos Ella dice ampliaciones Me están pegando ese cochino lenguaje Que no Que debería yo pegarles el mío El de tejedora Joder Son aumentos Entonces ver los aumentos que he hecho Contar los puntos Contar vueltas O sea, esto me va a llegar un ratito De Siéntate y apunta Sí que tengo marcado En donde le hice Otros cinco aumentos Para lo que viene siendo El gemelo Porque claro Normalmente tejemos calcetines Pues subidos un poquito más del tobillo Hasta aquí Pero a partir de ahí Claro, hay mucha gente Que no los teje más altos Bueno, hay gente que sí lo haga Pero bueno Tienes que hacer aumentos Y depende de La cacha que tengas Pues tienes más o menos Y bueno pues Esto es Lo que a mí me lleva Un ovillo De Dross Fable Print El color No lo sé Pero creo que Todos lo reconocéis La mayoría de gente Que haya tejido con lanas Dross Y bueno Pues que ahora me toca Enganchar el otro ovillo Y empezarlo Así que bueno Este es mi único proyecto terminado Y ahora voy a pasar Con los proyectos en curso Proyectos en curso Tengo uno Que empecé Pues no sé Debería de haberlo mirado Un poquito antes De empezar a grabar Pero bueno Es Aparte de todos Los que empecé En la custom party En 2020 Que eso ahora os enseñaré Alguno no enseñaré Porque siguen tal cual Los dejé Solo voy a enseñaros Los que he avanzado Algo más Que vienen a ser Dos Tres Los que no os enseñé Pues siguen igual Que hace dos podcasts Bueno pues empecé Un test knit Para Vanessa Pelisa Es un jersey Y por circunstancias personales Lo dejé parado Bastante tiempo Ya escribí a Vanessa No sabía si volvería A cogerlo Y esta última semana Si que le he estado metiendo Un buen arrión Y entonces espero Ver cuando voy a No sé En principio ya Voy tarde Y no lo voy a terminar A tiempo Estoy seguro Que no Que no me ha dado el tiempo Y bueno Pues cuando lo tengan terminado Os lo enseño Vale Y bueno Ya le pedí disculpas a Vanessa Así que Esto ya Pues queda para próximos podcasts Que os enseñé terminado Positas que tengo en marcha De la custom party A ver por cual Empiezo primero Yo creo que Va a ser esta Que es de las que posiblemente Tenga más avanzadas A ver si se puede ver Es el ingle De Katie Hunter Ya me lo he probado Y me queda Tan ajustado Como la camiseta Que llevo ahora mismo O sea que va a ser Segunda piel Esto va a ser Di que la La lanita Con la que está tejida Es una de drogs Todas son de drogs Y es bastante suave Así que creo que voy a podérmelo poner Tal cual O sea Piel con piel O sea Lana piel Que mejor dicho Me quedan como Un trocito así Para terminar Y empezar el elástico De abajo Esto es lo que tenía Avanzado Desde la última vez Que grabé Y Ahora os voy a enseñar A ver El 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 También De Katie Hunter El patróncito por aquí Y lo saco A ver que no Vale, vale, vale Este no llevo 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 un poquito Del Canesú También se me quedó parado Ahí un poquito En el tiempo Muy guapo Muy guapo Vamos Este también hace bastante Que no lo cojo Voy a ver si Ahora que Tenemos Confinamiento Social Empiezo a meterle Me he venido a todos Poco a poco Que me da que voy a tener Tiempo Para esto Y bastante más Así que bueno Otra de las cosas A las que tenía Que empecé Ahí Mira esto ya Este es de traca Bueno Espera a ver si puedo sacarlo Este es el chalsana De Belén De tejer el inglés Me quedé En el mosaico Pasó algo Si es que esto pasa por tejer Cuando tienes la cabeza un poco ida y tal Yo sabéis que lo estoy tejiendo El color principal Es este con Brilli Brilli Y un Moer Ambos son de De chilenitz Y el de contraste Es un Greta Cuando lo estaba tejiendo Tenía la cabeza Que no la tenía Donde la tenía que tener Y no sé si lo veis Bueno Espero que se vea El translux Yo creo que la otra vez Que lo grabé Se vio Y se veía genial Pero bueno Cuando tú haces La sección primera de rayas Luego te hace Pasar Una de contraste Con el La lana de contraste Dos La uno es el Moer Y no sé si lo veis aquí Yo no sé que lo me hice Pero que volví a tejer Como esto Pero con Con el Moer Cuando tenía que haber Después de esto Empezar a tejer El La parte de textura No Y Que tiene aquí Una rollita De Moer Vamos Terrible Bueno A partir del De la textura Está todo ya Bien Tal Voy por aquí Esto sí que le voy a tener Que meter ahí Un poco Un estirón Ahí Porque se me Bueno Se queda bien Me está encantando Se está quedando Justo con la idea Que he tenido en la cabeza Cuando elegí las lanas O sea Que me está encantando Es súper fácil de seguir Y Buah Es brutal Es brutal Como ya os comento Estos los voy cogiendo Poquito a poco Espero que la próxima semana Ya empiece a coger Todo con un poquito Más de ganas Dependiendo del tiempo Que me dejen los peques Y tal Pero bueno Estos son los proyectos Que tengo más o menos En En marcha Al que más tiempo He dedicado Evidentemente Cefal de Vanessa Y es el que más tiempo Me ocupa Ese lo enseñaré Cuando pueda Y Y ya lo veréis Proyectos de futuro Proyectos de futuro Pues Voy No Llevo ya unos días Que estoy Por Instagram Convocándoos A una nueva Custom Party La he llamado Corona Need Party Viene a ser lo mismo Que la Custom Party 2020 Con idea De poder animaros Un poquito Ya que todos Tenemos que quedarnos En casa Sobre todo Animaros Sobre todo Al mundo Pues este Al que va dirigido Que es el de Tejedoras Ganchilleras Etcétera Costureras Lo que queráis Al mundo craft Pues eso Reglas Para el Corona Need Party Montar proyecto nuevo Subir la foto Con vuestro proyecto El patrón que hayáis elegido Si queréis Pues contar Un poquito algo Me da lo mismo Que sea una publicación En Instagram Que una Que subirlo A Listories ¿No? Sé que a veces No me deja Compartirlos Porque la idea Es volver a montar Una galería Como la que hicimos Que por cierto La de Si miráis El hashtag Custom Party 2020 Creo que vamos Cerca de las 600 publicaciones Son 600 publicaciones Que habéis hecho vosotros O sea Que son vuestros proyectos Montados Terminados A medias O sea Como los llevéis Que es una pasada Que de vez en cuando Yo voy Me pego ahí Un rato Mirando Viendo Que es lo que habéis hecho Lo que habéis montado O sea Es genial Es genial Así que Gracias desde aquí Porque Es algo Que me da Mogollón de emoción Y me encanta Cada vez que voy Y miro Mi hashtag Porque al fin Al fin y al cabo Es el hashtag Que yo creé Me encanta verlo Me encanta ver Todo lo que hacéis Porque veo que Que le ponéis ganas Y que Y es eso Que participáis Que entráis al trapo Con todo Entonces pues Para mantenernos entretenidas Estas próximas semanas De enclaustramiento Confinamiento Encierro Como queráis llamarlo He montado He montado Y voy a montar Esta Esta party Entonces Las reglas Vienen a ser Las mismas Que las de la Custom party Etiquetadme Utilizar el hashtag Voy a ver si Pongo también Un destacados También Voy a organizarlo Ahora cuando Termine de grabar Y empiece A subir el vídeo Voy a intentar Editarlo Lo menos posible Para que Para ver si Para esta tarde Noche Está subido Y así tenéis Por lo menos Un ratito De evadimiento Evasión Y Y tejéis Un ratito Conmigo Entonces Bueno eso Pondré un destacados En En mis historias En mi perfil Para lo de la nueva Party Y bueno Que os animo a todos Que estéis todos Invitados De aquí Del otro lado De todo el mundo Da igual Plazo Pues resultando Mira Está un vecino Viendo Como estoy grabando Es de traca Porque la mayoría De los vecinos Tú los ves enfrente Y están Asomados Tal No sé qué Entonces Ah mira Está con la mujer Me están mirando Es graciosísimo Tengo público Ahora creo que Todas las ventanas Y lo que puedas Mirar hacia afuera Es como tu Tele Pública De evasión Pero bueno Bueno A lo que iba Para Gaston Party De plazo Di como el día 1 Y el siguiente Porque claro Alrededor del mundo Y con los usos horarios Pues De un tiempito Más abierto Para que pudierais Subir vuestros proyectos Y la foto De plazo Pues Voy a dar Una semana entera ¿Vale? Así os da tiempo Porque es que Sí que me pasó Que una vez terminada La Gaston Party A los 2 o 3 días Todo el mundo Había ido Viendo puesta grande Que iba No sé qué Y sí que me pedían Y yo puedo participar Yo puedo participar Y ya me da como Un cosita decir No Haberlo montado El día 1 Pero A la mayoría Dejé Que siguiese participando Hasta que se bajase Un poquito Pues eso Evidentemente En todas las stories Y por todos los lados Y al final Era como Que me he perdido Entonces voy a dar Una semana de plazo Y así podemos participar Un poquito más de tiempo Más que nada Pues eso Para que Mientras vais viéndolo En publicaciones Y tal El que llegue tarde Que le dé tiempo A unirse Entonces Bueno Pues aquí Proyectos terminados Proyectos de futuro Que es la castón Castón No No es la castón Sí que es un castón Pero vamos a llamarlo Coronary Party Empezar lunes Voy a enseñar Porque ya puse Un post en Instagram Y Bueno Primero os voy a contar Un poquito Yo hace No sé Esto fue hace 8 años O por ahí No sé Hace mogollón 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 Hubo un tiempo En mi vida Que estaba Que no trabajaba No estudiaba Estaba un poquito ociosa Y tampoco es que tejiese O sea Creo que hacía 4 chorradillas Y poco más No tejía el nivel Que tejo ahora Entonces Miguel Sí que me propuso Dice Oye Pues acércate a la escuela De adultos Y mira a ver Porque tienen como cursos Pues Aunque sea Te mantienes entretenida Y mantienes O sea Haces algo de ir a algún sitio Haces una rutina ¿No? Y no estás ociosa por casa Ni tal Y dije Pues vale Y de todos los cursos Que se ofrecían Me llamó la atención Uno que era Voy a decirlo bien Porque creo que en Instagram No lo puse bien Y era Serigrafía Estampación Tejed Y tejeduría No era costura creativa O costura creativa también O sea Engloaba 4 cosas ¿No? De las cuales Estaban un poco divididas Así que me quedé con ganas De lo de la serigrafía Y la estampación Ese sí que Igual El año que viene Cuando empiece el curso Me acerco A ver si lo siguen haciendo Y si lo siguen haciendo Seguramente me apunte O sea Si me puede cuadrar Con horarios y tal Seguramente Lo de serigrafía Y estampación Me pareció Bastante interesante Yo me apunté En el de costura creativa O sea Eso en global Curso Pero luego estaba dividido Como pues Las asignaturas ¿No? Entonces yo accedía A las dos asignaturas Que era la de tejeduría Y costura creativa De costura creativa Hice bastante poco Porque lo que me flipó Realmente Fue lo de tejeduría Y como la Con la profe Al final Nos entendimos Muy bien Conectamos enseguida Se supone que tú A los trimestres Tienes que hacer Tus asignaturas En principio Entonces me quedé Todo el año Haciendo tejeduría Prácticamente Desde cómo Medir la lana Hacerla como una trenza Montar el telar Urdir las tramas O sea Todo Aprendí a hacerlo todo O sea Ahora lo tengo Como un poco oxidado Y debería de De rememorar Pero de lo que Con lo que sí que me quedé Es que Todas las piezas Que tú podías Tejer o hacer En el curso Te las podías quedar Entonces Hice como mogollón De bufandas Otro vecino Voy a seguir Voy a seguir ¿Vale? Mientras no me No me sienta Súper 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 Osvaldo Los vecinos Es que yo en mi salón No tengo cortinas Llevo Ocho años Viviendo aquí Y no tenemos cortinas Me gusta Que entre la luz Y entonces Decidimos no poner cortinas Pues hoy así se queda Bueno Que sigo Te puedes quedar Con todas las piezas Yo hice Varios caminos De mesa Hice bufandas Hice No sé Yo lo llamo muestras Porque era Aprendí a tejer En un telar De sobremesa Y En uno grande De Creo que se dice De alto lizo No estoy segura Pero de ancho Creo que tenía Como un metro O podías tejer Piezas de un metro Veinte O un metro cincuenta Máximo Creo No lo recuerdo bien Luego tú el largo Esto el largo Que le metas al Es que se me han olvidado Ya Las palabras técnicas Pero bueno Que tú enganchabas Vamos a ver No sé si Me voy a saber Explicar bien Hacías como Súper madejas Súper largas Entonces tenías Que enhebrarlas En unas agujas Que eran textiles Y tú todo esto Lo enrollabas O sea Luego os voy a explicar Un poco Cuando os enseña Alguno de De los productos Finales Que me llevé ¿No? De los proyectos Finales Entonces enganchabas Las lanas Así ¿No? Que son los hilos Que es la trama Eso es urdir La trama Tú la enganchabas ¿No? Y la enrollabas La enrollabas La enrollabas Y eran metros Y metros Y metros Hombre Metros y metros Pues no sé Si quieres hacer una manta Pues unos dos metros Tenías que calcular Dos, tres Pero luego Para hacer una manta De un metro y medio Tenías que dejar En los laterales Como otros 40 centímetros Apresivamente Que era lo que iba enganchado Y bueno Y tú tejías Y luego ibas pasando La lanzadera De un lado al otro Pum, pum Y con los pedales Ibas marcando El dibujo Que tú querías Que saliese En el producto ¿No? Y Y total que Pues eso hacías ¿No? Entonces tú El largo Era lo que tú quisieras dar Pero el ancho Era lo que te daba En sí El telar Entonces sí que Yo lo llamo muestras Porque eran cosas Que mientras ibas Aprendiendo a usarlo Pues ibas cambiando Los diferentes pedales Las diferentes texturas Utilizabas Distintos grosores de lana Y entonces Ibas viendo Lo que Al final se iba haciendo ¿No? Bueno De Voy a ir sacando Cosillas Y así vais viendo Más o menos Del del telar De sobremesa El Ancho máximo Que se podía Era esto Que son unos Mira Que bien me ha venido Tengo el metro Que no tenía aquí No tenía planeado ahí Eran unos 50 centímetros Lo que pasa es que luego La prenda al final Encoge un poquito Y esto tiene como unos 47 ¿No? Entonces El lío gris este Es La ordín O la trama En esto me voy a confundir Y casi mejor que no No me voy a meter En palabras técnicas Porque no me acuerdo bien Entonces esto era Lo que iba enganchado Digamos Al telar ¿No? Que era sobre lo que tú Vas pasando las lanzaderas Y con los pedales Vas cambiando Que suban y bajen los hilos Para que Vayan haciendo Los distintos dibujos Supongo que en cámara Se va a ver súper bien Este era un punto Que se llamaba Creo que Ojo de perdiz Y es reversible ¿Ves? Una pasada Esto no sé Pues lo hice a topo De ¿Qué sé? Pues un mantelito Para dejar encima La mesa Un tapetito No sé La idea es que Si esto lo hubiera hecho Como de unos 3 metros De largo Pues hubiera sido Un perfecto Fularcito ¿No? Pero nada Esto tiene súper poquito Porque era Como eran muestras Que empezabas Y terminabas Que no sabías O sea Se te iba a la cabeza Y dices Y ahora quiero hacer esto Y ahora quiero hacer esto Y claro Tú no querías estar igual Una semana o dos Tejiendo esto durante Haciéndolo larguísimo ¿No? Las bufandas Se hacían súper rápido Porque Yo les metía un ancho Más estrechito Pues eso Unos 20-30 centímetros Más o menos Sí Y entonces Claro Se le ha Pum 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 Y te hacías volando Este es uno de De esos productos Esto En un principio Yo lo hice como Una bolsa Porque quería ponerla Una especie de bolso Quería ponerle una así tal Y al final Otro día lo encontré por ahí Lo utilizaba Para llevar los pañales De los pequeños En el carrito Y lo Lo volví a rescatar Y me lo he quedado De bolsa de proyectos Entonces De las cosas Que nos enseñaron En lo de la estampación Que fue como Yo hice como Un Al principio Una especie de Nada Lo miré un par de días Hice Esta tela De seda La estampamos No sé si se va a ver bien Y luego la utilicé De forro Para el este O sea Un trozo pequeño No le di Mucha caña Lo de la estampación No sé si se verá Quería hacer simplemente Un forro Y tal Pero bueno Yo creo que este Horro No es seda No me acuerdo bien Es que no sé Si luego ya se hicieron Pañuelos de seda Con Estampando cosas No me acuerdo bien Entonces yo lo que hice Con el telar de sobremesa Fue Explorar Las Texturas que tenía Que era lana Rafia O el hilo este Que es como de No sé Yo creo que es Rafia Que es como de plástico De bolsa de basura Más lana acrílica Que tenía por casa Restos Y fui eso Cambiando ¿Veis? Aquí vas cambiando Con los pedales Y vas haciendo Los distintos dibujos Y ya era una especie Y ya era una especie de muestra Yo O sea Te hacías un trozo largo Y dije Esto me vale para una bolsa Y allí te enseñaban A coserlo A rematarlo A ponerle la cremallera Y tal Y Bueno El acabado no es súper profesional Pero A día de hoy Después de rescatarlo Me parece Una bolsa genial De proyectos La verdad Así que Rescatada Y para un próximo proyecto Otra de las cositas Que tejí Espera Espera Epi 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 Fue Mantas Eso ya lo hice En el telar grande ¿No? El de alto lizo Ese molaba Molaba la hostia Molaba la hostia Es que yo creo que volvería Una vez tras otra A apuntarme solo Para estar allí Disfrutando de 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 ello Yo quería hacer La típica Marta De cuadros De esta hice varias A mi madre creo que le regalé dos Eh Hice esta A mi suena No sé si le hice alguna Es Genial Tita Me ayudó Tita es mi suegra A terminarla Los laterales Porque se quedan como No se quedan feos Pero cuando la lana Está en gruesa Eh Se quedan Vivos así ¿Sabes? O sea El acabado no es malo ¿No? Pero sí que Esta tenía Por ejemplo Aquí Cuando tenías que juntar Y dar la vuelta y tal Y Es como cuando tejes Si no guardas bien la tensión Al final en los bordes Se te van quedando como bocaditos ¿No? Y para que se quedase un poquito Pues eso Más Más bonito Más cuco Pues Le puse un bies Este me ayudó a coserlo Un Tita a mano Se quedó súper bien Y Y Y total que Es que Estas eran de las típicas mantas Que dije No sé Igual algún día tengo hijos Y se las puedo poner en la camita Y tal Pues resulta que la guardé La doble Y hasta el día de hoy Que la he sacado Yo creo que igual la dejo para No sé Para el sofá y tal Es 100% acrílica Y Y muy chula la verdad Muy chula Otro de De los Proyectos que eran las muestras estas que tejían el Bah es que esto tiene tela eh En el En el telar de Sobremesa Fue Este No sé exactamente por dónde empecé Bueno esto es kilométrico Podría ser Si podría ser una bufanda Mira eh Lo que pasa es que allí Lo que Teníamos lana Podíamos usar lana Y la que había Estaba prácticamente sin tratar O sea Eh No sé cómo decir eso O sea A día de hoy sigue oliendo a mogollón A oveja Pero a mogollón Y Está Sin tratar Esaspera No es nada suave De hecho allí teníamos unas cardadoras Y en algún tramo sí que carde un poco También teníamos Seda en En Hilos de seda De Distintos colores Y nos dejaban mezclarlo Pues para adquirir texturas Tal Y bueno Os voy a Os la voy a pasar así un poquito Para que veáis los diferentes dibujos Que se podían realizar con el Con el telar Esto es Tienes cuatro pedales En Pedales o manillas En el de sobremesa Tienes como Una especie de teclas No sé cómo llamarlo Bueno Tú vas cambiando Y serían como unos pedales En el grande Los tienes en los pies Y vas pisando Cuando vas haciendo así Y pasas la esta Sueltas Y ajustas Es que esto sería mejor Con un vídeo Pero claro Sé que hay gente Que ha trabajado en un telar Y me está entendido Todo lo que estoy diciendo Pero bueno Entonces tú vas cambiando Depende de cómo Muevas los Los pedales Te coge una forma Un dibujo U otro ¿Veis? Mira en esta Ah mira Os lo estoy enseñando Por el Por lo que iba metido dentro Espera Voy a enseñarlo por aquí Quería hacer lo mismo Pero es que Ailana por ejemplo ¿Veis? Aquí ya se nota Que la cardé ¿Veis? Como que está como Peinadita Sacada del pelo Aquí también Esto es para que Yo pudiera ver Con seda Y el cardado Cómo hacía ese efecto De De moai Se parece Pero claro No sé Es curioso Y bueno Como Sí que Hubo gente por Instagram Que Demostró Bastante interés Por lo del tema Del telar y tal Dije Voy a ver si encuentro Cuatro cosas por aquí Las enseño Hay muchas que Alguna bolsa más hice Pero creo que la regalé Y es eso Bufandas A Miguel ya Ya un amigo No extraño Creo que les hice una De la marrón esta Súper súper rústica O sea Eso picaba Muy larga y tal A Nacho Nacho no me acuerdo Si también le hice No me acuerdo Era como súper Uf Ha soltado esto Un montón de pelo Perdonadme Está todo Bu Bueno Muy rústica Muy rústica Yo creo que todavía Tiene por ahí Eso picaba La hostia Pero como tienen barba Y tal Pues oye Joder Ha soltado pelusa Por todos los lados Bueno Rácaros No Rácaros no Pelusa Qué que sé Y eso que Experiencia con la del telar Genial Para las personas que podáis O sea Si tenéis a vuestro alcance Algún día El poder aprender Es genial Es genial Voy a pasar ahora A enseñaros cositas Que Que he recibido Como regalos O Por ejemplo Las lana box Que también Voy a sacar Las dos últimas Lana box Que he recibido Os voy a enseñar Bueno La mayoría Ya los conoceréis Son Las bolsas de proyectos Que hacen Hayganhammer No Cuando estuve En Barcelona Ya sabéis que compartí Piso con Belén Y vi su bolsa De proyectos Bueno Ya la había visto Por Instagram Y yo Si que era de las que En cuanto hiciese La vendedora Pues que hiciese Ahí Más bolsas Si las saques a la venta Estaba como detrás siempre Pero nunca llegaba a la venta Pues porque O estaba trabajando O se me había pasado El día Yo que sé Y total que cuando Vi la de Belén Le dije Que me molaba un montón Y que me gustaba muchísimo Y total que me dijo Dice Oye que yo para un retiro Voy a hacer un pedido Y unas cuantas Si te quieres apuntar Pide una más Y ya está Total que yo elegí El color azul marino La bolsa es genial Y además Nos dio La opción De poderlas personalizar Entonces yo La mía ¿Cómo no? La personalice Estoy encantada Es una de las bolsas Que tengo también Vacias para un próximo proyecto Y Y no sé Como de momento Quiero No tengo mucho empezado Pero sí que querría avanzar O terminar Algunas de las cosas Que tengo pendientes Y empezar otras Para no volverme Súper súper locker Entonces la bolsa Me encanta Es una gozada Y Y a ver si Por lo tanto Le meto Proyectito A la vista Súper guapa Muchísimas gracias A Belén Por pedírmela Y Luego A Paula Por hacérmela llegar a casa Y a ver Qué más cositas Tengo Ay sí 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 No sé si sabréis A ver Bueno Seguramente lo habréis visto Laura De las manos de Alea Hace ya Pero bastante Tuvieron como una reunión Entre Creo que fueron las chicas Que fueron a Barcelona Y se dieron regalitos Entre los regalitos Ella regaló un cuaderno Que yo había visto En Instagram Hacía como Yo no sé Ni la de años Pero sí que lo he intentado Buscar por internet Y nunca la encontré Total Que hablando con Susana Pues resulta Susana Del podcast Todas ellas Tienen podcast Yo creo que ya Las conocéis de sobra Así que Si no Pues me ponéis Abajo en la cajita Oye ¿Y de quién es el podcast? Y de quién no sé Y yo os lo contesto todo Le pregunté Que donde Porque primero yo Se la vi a Susana Y luego ya Se la vi a Laura Etcétera Etcétera Él mandó la tele Total Que Que donde había conseguido Me contó todo un poco No sé qué No sé cuántas Y ya luego me contestó Al rato Oye Laura me ha dicho Que le queda una Que no le importa Mandarte a tal y cual Hablé ya con Laura Le dije que Que si me la vendía Total que ella Me la regaló Me la envió a casa Muchísimas gracias Muchísimas Aparte de eso También me regaló Unas mini tijeritas Y un metro creo Sí O sea Muchísimas gracias La libreta Es esta Es Un cuaderno Pues para Diseñar Para dibujar el patrón Apuntes Etcétera Está muy chulo Ya os digo Lo había visto Hace como Bastantes años O sea No sabría decir Si fueron 6 o 7 Y Y el tenerlo Pues es como Que me hizo Muchísima ilusión Así que Un beso muy grande Y muchísimas gracias Laura Y bueno Vamos a ver Más cosillas Que os tengo que enseñar Estoy yendo Como una moto Y yo sé que quería Haber hecho un podcast Un pelo Un pelín grande La manta Esta está guapa Pero bueno A lo que nos salga Vamos a ir Este es el spy Esto ya está Esto ya está Pues me parece Que nos vamos Con las lana box A ver Esta es La lana box De febrero Lo desconocido Es brutal En febrero Así que guapa Qué guapa es esta Fíjate En febrero Me llegaron En la de lana box Tres madejas Como siempre Ya sabéis Que os hago un bodegón Y lo dejo en el instagram Con todo lo que lleva Etcétera Etcétera Así que si queréis Ver con más detenimiento Que era lo que traía La caja A mi instagram Por cierto Si no me he presentado Porque igual Eres nuevo por aquí Y yo he ido A lo loco Pero bueno Si me estás viendo Ya sabéis que soy Natalia En las redes sociales Me podéis encontrar Como Natalie Bull Tanto en instagram Como en Ravelry Y no tengo más redes sociales Porque me traía mucho Con esas dos Tengo suficiente Bueno Que volvemos a la lana box En la lana box De febrero Vinieron unas madejas De Rob One Que son A ver Atentos Faclam Fine Merino Baby Alpaca Y seda La verdad es que son Súper suavecitas Creo que esto es A ver Pues es que Aquí como no me lo ponga Para aguja de 4 milímetros Consideramos que es una sport Súper Súper Suavecita El color es como un rosa Un rosa muy pálido Tirando como a crema Más bien Me vinieron 3 madejitas Y el patrón Que las acompañaba Es el cuello fénix De Olaya Miranda Olaya Miranda Lady Shocks La mayoría de la gente La conoceréis Hace unos calcetines Que flipas Pero el cuello También es muy guapo De momento No sé muy bien Si haré este cuello O no sé Para que otra cosa Utilizaré En la caja También venía Un macetero De macramé Hecho a mano Por Nay Diseños Yo no lo tengo Porque se lo regalé A mi sobrina Muy cuco Precioso Pero claro Yo aquí en casa Tengo 3 plantas Una es un aguacate Que está en fase De a ver si lo planto Es que me da pena Quitarlo del Pienso Que si lo quito De donde está en el agua Lo planto en la maceta Se me va a morir Y sigue Sabéis los jarrones Para bulbos Pues ahí sigue metido Con su hueso y tal Creo que hace ya tiempo Podría que haberlo Esmochado Unos 30 centímetros Para que cogesse fuerza No sé Creo que primero Hay que plantarlo en tierra Y luego esmocharlo Para que coja fuerza Y vuelva a frotar A frotar A frotar A florecer Tengo una Violeta africana De color morado Divina Divina Y la típica planta De cintas Esto no sé Que son unas hojas Alargadas Que no sé No sé el nombre Yo lo llamo cintas Seguro que tiene un nombre Que no Bueno Si alguien lo sabe Que me lo deje por aquí abajo Escrito Pero No tengo Más Bueno Miento Tengo en la cocina No sé si es un naranjo Un limonero O un mandarino Porque en una maceta Echamos semillas de todo Y ahí empezó a crecer algo Pero no tenemos ni idea De lo que es Y luego en la otra terraza Tengo un lilo Y Un tronco de Brasil Que no se muere Ni a tiros O sea es increíble Algún día os hago fotos Si queréis Pero claro Lo que es Para el macetero Este Tenía que ir O comprar Una plantita pequeña O sea es que era para Una plantita pequeña Pues como las suculentas Estas chiquititas Entonces También tenía que tener Un sitio donde colgarlo O sea no sé No sé Y justo mi sobrina Estaba que Que si iba a comprar una Total que bueno Que da igual Que mi hermana Le regaló una suculenta Y me vino a enseñármela Y justo cabía En donde el macetero Y dije Ah pues mira De mi parte Le regalas también El macetero Y se lo regaló Se quedó súper súper contenta Me dio una foto Y chían Me dais la foto De la planta Con el macetero Y todo Así que de ponte las pilas Y mandamela Porque así yo puedo enseñar Donde está El macetero Que yo recibí Y bueno Voy a pasar a la Caja De A ver Esta es la de Evidentemente Si será febrero Esta es marzo ¿Sí? ¿No? Sí La de esta mes Sí La de marzo La de marzo Vamos a ver Las manejas que venían Son de Feliz y punto Justina Justina Son Merino y seda Además Yo creo que ya tengo De otra Lana Vos En En los colores Rosa y crema Puede ser Una y una Que junto con estas De colorines Podría salir Algo más guapo Lo que pasa que El patrón que ha venido Con estas lanas Es que son El patrón es Es una camiseta Se llama Clementine suéter De Sofía Izaguirre De la Imperial Hall También la conocéis El suéter Es chulísimo En manga corta Está genial Es muy chulo También me dan ganas De montarlo Pero claro Es que resulta Que este año Ya tengo montados Uno Dos Y la Jenny Que tengo Por ahí Abandonada Ya tengo Abandonada Como empezar Para tal Y si empiezo Otra más No sé Entonces de momento Estoy que la quiero montar Pero no lo tengo Muy claro Y las lanas Son súper chulas Me cuadran Con otras de Justina De otra Lana Vos Que es Los colores Que me han Me ha tocado Es el color Dunas Blumen Y son como No sé si Llegarán bien Ocres Morado Rosas No sé Vamos Que me irían bien Juntarlas Entonces No sé Esto es para Darle otra Vueltecilla Ideas Que me vienen Pero bueno Y otra De las cositas Que venían En esta cajita Son las tarjetas Antiolvidos De Lino Limón Miren Aquí Esto Viene Con sus Conos Imperdibles Estos De Tipo Calabaza Bombilla O como los queréis Llamar Para que Si tú Dejas abandonar Un proyecto Así En una bolsa Abandonado De la vida Puedes poner El patrón La aguja La vuelta En la que vas Y alguna nota No sé Pues a modo De recordatorio Para cuando lo vuelvas A coger Dices Ah mira Pues aquí me quedé Tal O sea Media genial La verdad Súper original Y esto es lo que me trae La cajita De La navos De marzo La de abril Ya veremos Esperemos que llegue Todo a punto Esperemos que para entonces Se haya terminado Toda la cuarentena La pandemia Y todo lo que Está sucediendo Ahora mismo ¿No? Y si no Pues oye La esperaremos Pacientemente ¿No? Yo mientras Os animo A que A los Comercios online Que podáis ayudar Que ayudéis Yo la verdad Es que Esta cuarentena Voy a tirar de estas Tengo bastante estas No necesito Comprar más Tengo agujas Suficientes Para todos ellos Tengo bolsas de proyectos Tengo patrones Para tejer una vida Entonces De momento Pues A tirar de todo ello Tengo que terminar También todo esto Que tengo por aquí A medias Y darle algún empujoncito Alguna cosa que tengo Por ahí Que empecé En la castón party Y no No he vuelto a tocar Pues porque Quería tener la mente Un poco más despejada Y más centrada Porque Hay muchos proyectos Que tengo que son para Es como Les buy El canesú Me está gustando hacerlo Pero necesitas Como una concentración Ahí No sé A mí A veces me cuesta Tejerlos un poquito Los O sea Estoy muy acostumbrada A tejer en color Entonces Lo que son encajes Uff Pues concentración Tranquilidad Y hacerlo Bien No me gusta Es hacer Ni tener que andar Poniendo Líneas de vida Luego También estuve ayudando Con mi hermana Y sus tejidos Que en un principio Ya iba a haber grabado Conmigo el podcast Pero Porque ella quería enseñar Sus cosas Y tal Que me parece genial Debido a la situación Que estamos viviendo Pues ella está en su casa Acabándolo Y empezando algún otro Con Con unas Pautas Que le voy dando Yo y las CG amigas Las que solemos juntarnos En casa Hemos decidido hacer Una especie de videoconferencia Entre todas En el momento que podamos Y luego vamos a armar El vermouth Y nos vemos Un poquito las caras Y Hablamos un poco de todo A men de que ya Evidentemente Por grupos de whatsapp Y de todo Estás constantemente En 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 contacto Es Como se decía No sé Lo he leído por ahí Es Es la vez que más aislados estamos Pero que más conectados Estamos a la vez ¿No? Y Yo también quería Bueno Últimamente es que Otra vecina Otra vecina Les debe molar un montón Deben decir Esa tía que hace en su casa Con la cara Igual está dando el parte Bueno pues eso Que Le vas dando vueltas A todo un poco Ves las noticias Todo ¿No? O sea Que Le das vueltas Y yo sí que pensaba Digo Realmente Si todos los que vamos en casa Dejamos de contaminar un poco Le estamos dando unas vacaciones Al planeta En 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 general Así que Por un lado Dices Que acabe cuanto antes Todo este encierro Y tal Pero por otro Hostia Que bien le está viniendo ¿No? O sea Ahora es cuando realmente respira ¿No? Pero bueno Son flipadas mías Que igual las compartís O igual no Y estáis pensando Anda tía Que vuelva a toda la normalidad Que se va a ir todo al carajo Que no sé qué O sea Pensamientos estos catastrofistas Creo que tenemos todos Y Y en todos momentos Pero bueno Hay que ver No sé Creo que Hay que ser positivos E intentar Tener calma Y Intentar pasar lo mejor posible Todo este tiempo Así que bueno No sé cuánto tiempo llevo grabando Me gustaría que hubiera Haber tejido O tener alguna otra cosa más De la que hablar Voy a revisar En la chuleta Todo lo he puesto Así que Ya he hablado de todo lo que tenía que hablar No sé Si de aquí a una semana Quizás he terminado alguna cosilla más ¿Otra vecina? La verdad es que también tengo público Me haces fotos A mí Bueno Pues eso Si en una semanita Tengo algo más que Que enseñaros o tal Pues Os grabo otro vídeo Y ¿Qué más? Que hay mogollón de Cosas por ahí en la red Organizándose En Varios cales Para tejer todas unidas En plan Pues eso Yo creo que más o menos Como lo de la custom party Pero por ahí Por Ravelry Creo que Belén organizó uno Sonia Desmadejada También tiene otra especie De cal por ahí Jogi también ¿Qué más? Hay gente que ha regalado patrones O sea Mirar las stories ¿Qué más? Ah Paula de Tres Pompones También nos ha Nos ha hecho ahí Una especie de Llamamiento de Mira a ver lo que tienes En tus bolsos de proyecto Que las tienes ahí encerradas Que tal Esta mañana Para que revisemos las agujas Así volvemos a hacer Como una especie de limpia De todo lo que tenemos Y somos conscientes Seguramente el próximo día No sé qué será Lo que tal Espero que Pues eso Que yo creo que los tejedores Y ganchilleros No No nos aburrimos Y ¿Qué más? Hay cositas por ahí Está lo del marzo La enero También Que yo este año No he No he entrado Por razones Ajenas a todo esto Y Y bueno Que vayáis un poquito A las redes Que si no Que si os aburrís Encender la tele Hay plataformas Que han dado Meses gratis Como Movistar Netflix No estoy segura Sé que el otro día Se dio a caer Porque De la gran avalanche De gente viendo ahí Series a lo loco Tal Pero bueno Que también está la música Tenéis radio Hay gente que está Haciendo conciertos Vía Instagram Para llegar a Todos sitios posibles Y bueno Que no os voy a dar Más recomendaciones Que debéis de estar fritos De recibir Constantemente Tra, 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 tra De cosas que hacer Y que somos mayorcitos Y que todo el mundo sabe Lo que tiene que hacer Y lo que no Y el que se aburre Es porque quiere Bueno Que no me enredo más Que Espero que se haya quedado igual Quizás una horita No creo que llegue la hora Pero bueno Un beso grande Y Nos vemos pronto ¿Vale? Si no es Pues aquí Pues por las redes Que Voy a empezar a estar un poquito Más activa ¿Vale? Venga Un beso grande a todos Chao